Gracias, Presidenta. Adelante. La reserva que presento a la fracción décima segunda del artículo 123 es la siguiente. El fondo establecerá un sistema de vivienda que se regirá por los principios de accesibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, habitabilidad, adecuación cultural y seguridad jurídica. En el ámbito de dicho sistema se realizará la planeación correspondiente a fin de que la ubicación de las viviendas permita especialmente el ejercicio de los derechos a la educación, trabajo, alimentación, salud, movilidad y demás reconocidos por esta Constitución. Asimismo, considerará las necesidades diferenciales de las personas trabajadoras y de las familias, incluyendo las actividades para proveer y recibir cuidados. Proponemos e incluyan procesos de coordinación y planeación a fin de que la ubicación de las viviendas y de su entorno permita especialmente el ejercicio de los derechos mencionados. Necesitamos una acción coordinada del Infonavit y otras autoridades que intervienen en el ordenamiento territorial para desconcentrar los centros de riqueza, generación de empleo y disponibilidad de servicios. De lo contrario, seguiremos en el modelo fallido de centro y periferia, que significa a las personas más desfavorecidas condiciones de vida de menor calidad. Por último, propongo las formas y procedimientos para acceder a los créditos y vivienda en arrendamiento social se den en condiciones de igualdad y no discriminación. Gracias, presidenta. A usted, diputada, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica.